En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes 30 del mes de enero del año 2023 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria más tranquilo, Compatria más seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa y por Lungomar Bar en Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net. Les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaré con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio. Y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. La NBA realizó durante el fin de semana algunos partidos de mucha importancia, entre ellos la rivalidad que existe entre los equipos Los Ángeles Lakers versus el equipo de Boston Celtics, que hasta el momento son las únicas dos franquicias que han ganado cada una de ellas un total de 17 campeonatos. Pero la NBA para esta noche y en lo que respecta a la semana número 16 de competencia, nos presenta 8 partidos asignados. De esos 8 partidos, he seleccionado 2 porque, precisamente hablando del equipo de Los Ángeles Lakers, ellos como están en la ruta como visitantes jugando, se van a enfrentar esta noche a partir de las 8 y 30 de la noche frente al equipo de Brooklyn Nets. De modo que aquí vamos a tener una rivalidad entre LeBron James y Kyrie Ealing. Recuerden que hasta el momento no tenemos la fecha indicada para que Kevin Durant, que es el principal jugador ofensivo del equipo de Brooklyn Nets, retorne en este caso a juego. Pero también tengo otro partido que quiero compartir con ustedes. Es el de las 11 de la noche, en donde el equipo de Atlanta Hawks, con un try-jump, se va a enfrentar al equipo de Portland, los pataneros, los trailblazers. Y en donde, entonces, Demian Lillard estaría recibiendo también al armador defensa contrario, que es nada más y nada menos que Shuae John del equipo de Atlanta Hawks. De modo que esta noche vamos a deleitarnos con estos dos partidos. Y mientras tanto, yo voy a analizar los aspectos más importantes de ambos para todos ustedes. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes Gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria Compatria más tranquilo, Compatria más seguro, Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa Ahora con dos años de garantía Un producto del grupo Cometa Equipo Lungomar Bar en Lounge Diferentes ambientes en un solo lugar Bueno, entonces, vamos a iniciar con mi análisis Porque recuerden que estamos iniciando la semana Hoy, lunes 30 de enero Hablar en cuanto a lo que respecta a la conferencia del Este El equipo de Boston se mantiene en la primera posición Pero al día de hoy, entonces, amanece en la posición número 2 El equipo de Philadelphia, los Seventy Seasers Que esos fueron uno de los partidos también que fueron realizados El pasado sábado, hace dos noches Y el equipo de Philadelphia viene de vencer No solamente el equipo de Nikola Jokic El equipo de Denver Nuggets Que ha perdido hasta el momento dos partidos de manera consecutiva Sino que Philadelphia es el equipo más caliente de ambas conferencias Un total de siete partidos consecutivos ganados Claro está, Milwaukee entonces ahora pasa a ocupar la tercera posición Ya que ha ganado también tres partidos de manera consecutiva Lo mismo que el equipo de Miami Y sorpresa, el equipo de los Washington, los Wizards También han ganado sus últimos cinco compromisos Hablar acerca de los Grizzlies de Memphis En la conferencia del Oeste Bueno, Memphis ha perdido cinco partidos de manera consecutiva Y ni Orleans ni hablar Ellos han perdido siete partidos de manera consecutiva Pero eso es algo natural porque no tienen a su principal jugador Que es Zion Williamson Y también están a la espera de Brandon Ingram Que es también su mejor y más copioso anotador Pero ya también yo daba a conocer que en esta conferencia del Oeste Ya yo descarté a dos franquicias La primera, el equipo de Houston Rockets Que es una franquicia que se mantiene en la última posición La decima quinta, la quinceava posición De la conferencia del Oeste Con doce victorias, treinta y ocho derrotas Y número dos, entonces En la posición número catorce El equipo de las escuelas de San Antonio Con apenas catorce victorias contra treinta y seis derrotas En la parte del Oeste Recuerden que también ya yo descarté dos conjuntos directamente Número uno, el conjunto del equipo franquicia Que se mantiene en la posición número quince Que es el equipo de Detroit Pistons Que apenas han podido ganar trece partidos contra treinta y ocho derrotas Y número dos, el equipo de Charlotte Hornets El equipo de Michael Jordan Que apenas ha podido ganar En esta temporada dos mil veintidós, dos mil veintitrés Catorce partidos contra treinta y seis derrotas De modo que ese es el panorama En torno a lo que serían ambas conferencias Y entonces en mi próximo segmento Vamos desde ya a analizar al equipo de Brooklyn Nets Y al equipo de Los Ángeles Lakers Que son las dos franquicias que esta noche se van a enfrentar A partir de las ocho y treinta de la noche Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes Gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria Compatria más tranquilo Compatria más seguro Seguros Patria Por el grupo cometa A nombre de su producto Baterías cometa Ponle una cometa Ahí es que prende Baterías cometa Ahora con dos años de garantía Un producto del grupo cometa Y por Lungomar Bar Lounge Diferentes ambientes en un solo lugar Bueno Una de las cosas que yo he señalado Que la mayoría de las veces La casa Es importante Y precisamente Este equipo de Brooklyn Nets Que actualmente se encuentran En la cuarta posición De la conferencia del este Ellos en la casa Tienen un récord de catorce victorias Contra ocho derrotas Tienen de ganar su último compromiso Mientras Que El equipo visitante Que es el equipo Nada más y nada menos Que de Los Ángeles Lakers Bueno Los Ángeles Lakers Diez victorias Contra quince derrotas Bueno Que nosotros podríamos Decir En cuanto A estas dos franquicias Recuerden que aquí hay un matchup Con un jugador Super veterano Que es LeBron James Que precisamente LeBron James Está haciendo Estragos No solamente Y hay muchas expectativas Porque Apenas Está a 116 puntos Para empatar Aquel récord De más puntos De por vida En lo que respecta A la NBA Que son los 38,387 puntos De el legendario Karim Abdul Yabbar Pero Realmente Hablar del equipo Nada más y nada menos Que De Brooklyn Nets Es un equipo Que ellos Básicamente Están Que ocupan La posición Número 15 De 30 franquicias Ellos están promediando Por partido 114,4 De modo que De los 49 partidos Los Brooklyn Nets Están promediando 114,4 Y Es importante También destacar Que este equipo Ocupa La sexta posición De 30 franquicias En donde Los equipos Contrarios Que se están Anotando 111,7 Puntos Por partidos Aquí tienen Una diferencia A su favor De un Más Tres Esta franquicia De Brooklyn Hoy en día Los Brooklyn Nets Antes Eran el equipo De New Jersey Nets Fue fundada En el año 1976 Hasta el momento No ha ganado Su primer campeonato Y que podríamos Decirle acerca De El último partido Que precisamente Ellos jugaron Hace un par de noches Derrotando Nada más y nada menos Que en su casa Al equipo De Nueva York 122 puntos Por 115 puntos En donde Cary Irving 32 puntos Y 9 asistencias Si analizamos Básicamente Las estadísticas Como a mí me gusta Calcular Estas estadísticas Y darlas a conocer Bueno No solamente Cary Irving Fue el hombre Importante 32 puntos 6 rebotes Y 9 asistencias Sino también Destacar De que En el caso De a nivel general Este equipo Bueno Podríamos decirle Que en Lo que respecta A los tiros De campo Lanzaron para Un 53% En tiros de campo Lanzaron para Un 55% En sus tiros De 3 puntos Y lanzaron Para un 57% En sus tiros Libres Algo que es Muy sorprendente Porque realmente Aquí tenemos jugadores Que realmente Pueden hacer Un muy Pero muy buen Trabajo Desde la línea De tiros libres Hablar acerca De la gran actuación De ese momento No solamente De Cary Irving Con sus 32 puntos Sino también Que ya ha vuelto En este caso Un jugador Como Joe Harris Que es un jugador Que puede Forma parte Del quinteto Y que saliendo También como Pinteto O saliendo De la banca También es un Gran anotador Pero lo importante Es que en ese partido Voy a destacar Lo más importante Que es el 53% En tiros de campo De esa importante Victoria Reitero Nada más Y nada menos Que frente al equipo De Nueva York Así como existe Una guerra De Los Ángeles Así que también Existe una guerra En Nueva York Y en este caso Brooklyn Pero Reitero Me quedo como favorito El equipo De Brooklyn Y yo voy a dar A conocer el Por qué No es mi favorito También El equipo De Los Ángeles Lakers Esta noche Vamos a destacar Que la producción Deportiva Básquetbol Llega a ustedes Gracias a nuestros Co-patrocinadores Seguros Patria Con Patria Vas tranquilo Con Patria Vas seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con dos años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar En Lounge Diferentes Ambientes En un solo Lugar Bueno ¿Qué les parece si Entonces ahora Vamos a conocer A el equipo De Los Ángeles Lakers Este equipo De Los Ángeles Lakers Recuerden que le dije Que en la ruta Están jugando Muy mal Baloncesto 10 victorias Contra 15 derrotas Incluyendo Su última derrota Que fue Propinada Hace dos noches De parte del equipo De Boston Service Este equipo De Los Ángeles Lakers Actualmente Ocupa La posición Número 13 De 15 Franquicias Recuerden Lo que yo Les he señalado Señores Aquí clasifican Directamente Las seis Primeras Franquicias O equipos Las primeras Seis posiciones Y luego Y luego hay un Play En lo que respecta A los equipos Franquicias Que finalicen Las posiciones Números 7 8 9 Y 10 Los Lakers Hasta el momento Han jugado 50 partidos Dependen Directamente De un jugador Que Si bien es cierto Está un poco Entrado en edad Tampoco es menos cierto De que realmente Está haciendo Un gran trabajo En la actualidad El caso De el rey Lebron James Que a sus 38 años De edad De los 50 partidos Que ha efectuado El equipo De Los Ángeles Lakers En el caso De Lebron James Él ha participado En 40 partidos Y está Promediando 30,2 Puntos Por partidos 8,5 Rebotes Por partidos Y 7,1 Asistencias Por partidos Para Lebron James Su porcentaje En tiro de campo En la presente temporada Está lanzando Para un 51% En tiros de campo Está lanzando Para un 31% En tiros de 3 puntos Y está lanzando Para un 77% En tiros Libres ¿Qué podríamos decir Acerca De el último partido Que realizó El equipo De Los Ángeles Lakers Frente al equipo De Boston Celtics En tiempo extra 125 puntos Por 120 21 puntos Aquí voy a destacar El porcentaje Para el equipo De Los Ángeles Lakers De un 45% En su tiro de campo En la derrota Apenas lanzaron Para un 29% En tiro de 3 puntos De 42 intentos De 42 intentos Fallaron 12 Perdón Encestaron 12 De modo que Aquí el equipo De Los Ángeles Lakers A nivel de su porcentaje en tiros de 3 puntos en ese partido, fallaron 30 lances detrás de la línea de tiros de 3 puntos, pero si no se puede ganar porque también, usted también tiene que aceptar los tiros libres en tiros libres de 2015, es decir que fallaron 5 para un promedio de un 75% recuerdo ese último tiro libre que falló uno de los jugadores de parte del equipo de los Ángeles Lakers, en el caso de Patrick Beverly, que cuando lo vi fallar la noche del sábado dije, ese canasto que ha fallado desde la línea de tiros libres le va a costar el partido y así fue, ganaron básicamente el muy buen alí, reitero en ese momento el equipo de Boston Celtics aunque reconozco independientemente de que soy un gran seguidor de ambos equipos reconozco de que hubo una falta faltando apenas 2 segundos frente a LeBron James que la cometió a Jason Taito no fue cobrada ni fue pitada en este caso por el árbitro y esa jugada hizo que se fueran a un tiempo extra y que finalmente el equipo de Boston Celtics con un gran trabajo ofensivo de nada más y nada menos que de Jelen Brown que encestó 37 puntos y la combinación de Jason Taito que anotó 30 puntos conjuntamente con Malcolm Brockton que para eso se le contrató saliendo de la banca que encestó 26 puntos de modo que reitero que para mí esta noche el equipo de Brooklyn Nets deberá de ser favorito nada más y nada menos para vencer al equipo de Los Ángeles Lakers vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria con Patria más tranquilo con Patria más seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa tipo Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno entonces el partido número dos que voy a recomendar a ustedes es el partido que se va a efectuar a partir de las once de la noche el equipo de Portland recibiendo el equipo de Atlanta vamos a ver el comportamiento de este equipo de Portland porque Portland señores actualmente ocupa la posición número 12 de 15 franquicias en la conferencia del Oeste y si la temporada regular finalizase una temporada de 82 partidos entonces quedaría fuera precisamente este equipo de Portland y también el equipo de Los Ángeles Lakers como quedó descalificado la pasada temporada Portland en su casa 13 victorias contra 11 derrotas mientras que el equipo de Atlanta jugando en la ruta entonces aquí veo yo que Atlanta tiene 12 victorias contra 14 derrotas aquí en el caso de Atlanta viene de perder su último compromiso en el caso del equipo de Portland también viene de perder su último compromiso en cuanto a Portland bueno Portland es una franquicia recuerden que fue fundada nada más y nada menos que en el año 1970 hace 52 años un solo título de campeón 1977 sinónimo de quien en ese entonces fue el jugador más valioso de esas finales del año 1977 Bill Walcott y hablar de que precisamente ahora quien es el líder de por vida a nivel de puntos para esta franquicia antes lo era Clyde la burbuja Dresler pero hoy en día es Demian Lillard que al día de hoy ha aceptado 18.624 puntos para ser el líder de esta franquicia en puntos anotados en su historia hablar acerca de Demian Lillard es hablar de un jugador que ya tiene ya cierta experiencia un jugador ya maduro de 32 años de edad el año pasado se vio limitado por lesión y no pudo accionar pero en el caso de Demian Lillard en la actual temporada de los 49 partidos que ha efectuado su franquicia la franquicia de Pultran los pataneros entonces aquí en 37 partidos Demian Lillard está promediando 30,1 puntos por partidos 4 rebotes por partidos y 7,3 asistencias por partidos a nivel de lo que es Demian Lillard su porcentaje en tiro de campo en la presente temporada está lanzando para un 46% está lanzando para un 37% en lo que respecta a los tiros de tres puntos y un 90% en tiros libres esta es una franquicia que realmente ha añadido como lo he dicho en ocasiones anteriores a un jugador que lo vi jugar primeramente con el equipo de Denver Nuggets y después con el equipo de Detroit Pistons Jeremy Graham el hijo de Horace Graham aquel jugador que jugó con el equipo de Chicago Bulls y en el caso de su hijo Jeremy Graham está haciendo como se esperaba una gran labor ofensivamente y está promediando para esta franquicia 21,3 puntos por partidos y también añadir en el comentario de que Anthony Simons es el otro jugador que también posterior a Demian Lillard es el segundo jugador con mejor porcentaje en cuanto a anotación 21,6 puntos por partido de modo que entre estos tres Demian Lillard Anthony Simons y Jeremy Graham son las tres piezas más importantes ofensivas y que esta noche va a tener que el equipo de Atlanta Hubs sencillamente contrarrestar para poder obtener la victoria cosa que lo dudo porque reitero para mí es realmente el equipo de Portland el favorito esta noche vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar bueno entonces vamos a hablar acerca de el equipo de Atlanta Hubs que no es favorito esta noche y que sin embargo bueno pueden haber sorpresas en el equipo de Atlanta Hubs que está promediando 116 puntos por noche ocupan la posición número 9 de 30 franquicias y que esta es una franquicia que es Longeva fue fundado en el año 1949 hace 73 años imagínense que realmente ya la NBA va a cumplir 76 temporadas porque inició la temporada número 1 1946 1947 y que esta franquicia de Atlanta fue fundada en el año 1949 con un único título campeonato 1958 hablar acerca de realmente jugadores estelares bueno una de las cosas que yo he señalado es que en la actual temporada el equipo de los Atlanta los Hawks que primeramente esta fue la franquicia que firmó al dominicano al Oxford y que en esta temporada han añadido a un jugador joven que se llama Dejounte Merrill pero claro está el buque insignia el jugador que ya va para cinco temporadas consecutivas es Suajjom que fue el pick número cinco en la primera ronda en el año 2018 en ese entonces por el equipo de Dallas Mavericks de los 50 partidos que ha efectuado esta franquicia de Atlanta Hawks en la presente temporada Suajjom ha participado en 45 partidos y sus promedios bastante altos muy buenos está promediando 27,2 puntos por partidos 2,9 rebotes por partidos y 9,9 asistencias por partidos para Suajjom en la presente temporada 2022 2023 y hasta el momento está avanzando para un 43% en tiros de campo un 32% en tiros de tres puntos y un 87% en tiros libres de modo que fíjense la similitud entre Demian Lillard y Suajjom Clarita en el caso de Suajjom es un jugador de apenas 24 años de edad en el caso de Demian Lillard es un jugador de 32 años de edad con 11 años de experiencia en el caso de Suajjom entraría en su quinta temporada de experiencia pero no dejan ambos jugadores de ser un espectáculo sobre todo con esos lances detrás de la línea de tres puntos que yo considero que ya hay que colocar una línea de cuatro y hasta de cinco puntos algo que sería mucho más atractivo para las 30 franquicias que forman parte de la NBA poder utilizar en momentos especiales pero realmente le reitero esta noche les estoy recomendando a las 8 y 30 el partido Los Ángeles Lakers visitando al equipo de Brooklyn Nets favorito el equipo de Brooklyn Nets y el equipo de Atlanta Hawks visitando al equipo de los Portland los pataneros a partir de las 11 de la noche favorito el equipo de Portland bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día lunes 30 del mes de enero del año 2023 haya sido de su completo agrado y aceptación destacar que el mismo llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa y por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar nosotros estuvimos transmitiendo a través de caribemix.net y les acompañé como cada día como cada tarde y de lunes a viernes en nuestro horario prime time comprendido de una a una y treinta de la tarde un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo capital de la República Dominicana como nuestra costumbre damos las gracias a Dios todo poderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio nos vemos mañana día martes si Dios lo permite muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas nos vemos nos vemos nos vemos ¡Gracias!